Hola que tal, te doy la bienvenida nuevamente a mi canal de YouTube, yo soy Gabriel del Legado Gave y en este vídeo pues te voy a contar un poco acerca de las nuevas cosas que han pasado por qué he demorado tanto tiempo sin subir vídeos al canal de YouTube de hecho he hecho unas que otras transmisiones y les he contado un poco del tema pero en este vídeo quiero que por favor me comenten las personas para ver qué tanto está qué tan activa está después del tiempo que estuve alejado la comunidad, de las nuevas personas que han llegado sé que el canal a poco a poco ha ido creciendo y pues me siento comprometido también a compartirte más información más contenido de valor, he anotado aquí algunas cosas de las que te quiero hablar la primera noticia es de que ya no estoy en Venezuela, me he mudado a Colombia y te voy a contar en este vídeo un poco acerca de las cosas que han cambiado a su vez pues quiero que me comentes acá abajo si estás acá, si estás presente por lo menos que me comentes Gabriel, estoy presente todavía por acá para saber pues que todavía estás allí y que podamos platicar un poco que me comentes un poco de qué temática te gustaría que abordemos porque estoy todavía decidiendo qué tipo de contenido subir al canal tengo algunas ideas en la mente pero bueno todo también quiero tomar en cuenta tu opinión, tus experiencias, tus necesidades para también aportarte valor y que puedas sacarle el máximo provecho a esta información entonces sin más que decir te cuento pues la primera noticia te quiero hablar un poco de las diferencias de lo que es llevar un negocio o emprender un negocio en línea de las experiencias de cómo lo viví estando en Venezuela y cómo lo estoy viviendo ahora en Bogotá, cuáles son los pros, los contras qué cosas pueden mejorar, qué cosas son peor, qué cosas son mejores y de esa forma pues me ha abierto un poco la mente de las diferentes posibilidades que tienen las personas y de cómo tú puedes ir escalando, de cómo tú puedes iniciar una cosa muy positiva que he notado acá es que tienes muchísimas más facilidades de acceso a la información, de crear contenido, de poder aprovechar al máximo la tecnología para tu beneficio, para tu emprendimiento y qué quiero decir con esto pues una de las cosas que he notado para los emprendedores pues en estos dos países en los que he estado viviendo por lo menos acá tienes muchísima más facilidad por lo menos con las velocidades del internet eso que te permite a ti, te permite ser más eficiente la estabilidad con las conexiones, las velocidades son mucho más rápidas y de esa forma quizás puedes ver videos a mejor calidad puedes educarte de una forma más rápida, conseguir el contenido más rápido y si eres un creador de contenido, si eres una persona que quiere aportar valor a una comunidad y te lo recomiendo si quieres realmente aprovechar al máximo los negocios en internet desarrollar riqueza, prestar tus servicios a través del internet que comiences a tener presencia online es fácil y gratuito y desde acá se puede hacer muy sencillo porque las velocidades del internet te permiten tanto hacer streaming que es una de las cosas que me causa bastante emoción y de las cuales les voy a hablar de cómo incrementaron mis ingresos luego de tener la posibilidad de poder hacer streaming de poder hacer sesiones en vivo con una mejor resolución con una mejor velocidad sin problemas de que se me vaya a caer la conexión esa posibilidad que tienen ustedes al alcance las personas pues que tienen la posibilidad de tener una conexión estable a internet una buena conexión a internet eso te abre muchísimas puertas porque puedes llegar de una forma más directa a tu comunidad aprovechar al máximo el tiempo al subir el contenido, al compartir información al compartir, a subir archivos si trabajas con lo que es la parte de edición de videos ese proceso era un poco tortuoso para mí en lo que era allá estando en Venezuela porque las velocidades del internet además de ser bastante costosos los servicios que yo tenía allá la calidad de transmisión o la velocidad de transmisión era bastante lenta ahora acá pues subir un video de 3 gigas, 6 gigas no es un reto no es algo que demande demasiado tiempo porque las velocidades te lo permiten entonces eso es un punto muy a favor en lo que es el emprendimiento en un país como este en lo que es en este caso Colombia supongo también de que los otros países de Latinoamérica que también poseen este tipo de velocidades también es un pro así que aprovechen al máximo no saben realmente las posibilidades que tienen allí a su alcance un punto también vamos a poner una cosa que si es un poco más difícil para los emprendedores acá es que los costes de vida son evidentemente muchísimos más altos pues de los que yo tenía en lo que era Venezuela entonces ¿cuál es el reto acá? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es la dificultad? en este caso en que quizás es un poco más difícil dedicarte 100% a tu emprendimiento pero entonces allí es donde se pone la balanza en juego ¿en qué quiero decir con esto? pues de que evidentemente necesitas ganar muchísimo más dinero para poder cubrir tus gastos básicos y eso es algo que tienes que tener muy en cuenta entonces debes saber aprovechar lo que son las posibilidades que tienes acá para producir más dinero que te permita a ti dedicarte 100% a tu emprendimiento desde acá ¿verdad? entonces ¿qué quiero decir con esto? el internet lo que es el servicio del internet si te diría que es un precio similar aproximadamente una buena conexión de internet te puede costar unos 30 dólares mensuales ¿verdad? lo que sí varía un poquito son los gastos si tú decides transportarte ¿verdad? pero en el caso de los emprendedores digitales pues tienen la ventaja de que no necesitas ir a una oficina no necesitas estar saliendo sino que lo puedes hacer desde tu casa y ya por ahí es un ahorro muy muy grande entonces ¿en qué me refiero yo con los gastos que quizás son un poco más costosos? pues por decirte cuando tú vas a tus actividades de hobby compartir distracciones todo ese tipo de cosas evidentemente gastas más dinero una salida a comer en comparación pues con lo que era en promedio en Venezuela aunque allá en un punto no había tantas libertades en lo que es en el sentido del consumo de posibilidades de consumir cosas y acá sí las hay y eso puede ser un arma de doble filo porque a pesar de que tienes las facilidades de hacerlo pues quizás te representan un gasto más grande una salida que tú hagas con tu familia compartir puedes gastar 50, 100 dólares en una salida y realmente eso es algo que hay que tener en cuenta y saber controlarse con todos esos gastos para evitar pues desbalancear lo que es la rentabilidad de tu emprendimiento y lo que es trabajar entonces por ese lado se diría que hay que tener cuidado con lo que es la facilidad de gastar dinero que existe acá la múltiple cantidad de servicios y la gran posibilidad de endeudamiento que puedes tener realmente es algo que hay que tener en control para no desbalancearte ¿verdad? una de las cosas que sí me parece muy muy positivo es que aquí tienes mayor facilidad de lo que es el manejo de tu dinero y de tus recursos ¿qué quiero decir con esto? pues de que lo que era allá en Venezuela yo presentaba lo que era el bloqueo del poder las divisas los ingresos que yo percibía realmente existía un bloqueo en el que tú no puedes de manera normal ir a una entidad bancaria y realizar un cambio monetario ¿verdad? para tú poder disfrutar de los ingresos que generas a través del internet entonces eso era un obstáculo bastante grande que a pesar de que aquí sin embargo existen algunas trabas es mucho más fácil poder realizar procesos porque la parte tecnológica está muchísimo más avanzada existen aplicaciones en este caso que te permiten una aplicación por ejemplo que te permite conectar tus cuentas Paypal con una entidad bancaria y te permite hacer esa conversión de una forma muy sencilla desde tu teléfono y eso lo veo muy muy poderoso existe una aplicación que se llama Neki que les voy a colocar por acá en la cual ustedes pueden instalarlas con su número telefónico en el celular en el dispositivo móvil y desde esa aplicación ustedes pueden generarlo como un monedero ¿verdad? que te permite hasta con tu teléfono ir a un cajero automático y sacar el dinero entonces eso lo veo muy muy poderoso y me parece que es algo que te genera muchísima eficiencia ahorro de tiempo y energía por ejemplo para sacar el efectivo si tú cobras un dinero a través de lo que es Paypal tú puedes conectar tu cuenta Paypal a esa cuenta Neki y transfieres tus fondos ¿verdad? haces una conversión de dólares a pesos en este caso y esos pesos tú posteriormente lo puedes enviar a otra persona sin cuotas de manejo sin manutención mensual de esa cuenta tú puedes pasarlo a otra cuenta y no te cobran comisión como también puedes retirar el dinero automáticamente desde un cajero desde un cajero automático puedes retirar tu dinero con total facilidad eso es una ventaja bastante poderosa ¿verdad? que hay muchos pasos que yo tenía que hacer en lo que era estando en Venezuela para poder negociar con personas que pudiesen realizarte el cambio de moneda muchos buscaban ganarse comisión el que te lo recomendaba el que te recomendaba una persona se ganaba comisión la plataforma de transferencia de dinero se ganaba una comisión y además de eso luego de que recibías el dinero tenías una inflación entonces realmente prácticamente del dinero que tú te ganabas dejabas el 40 50% en comisiones en lo que era allá en Venezuela y acá a pesar de que tienes unas comisiones son mínimas por ejemplo Neki para pasar de tu cuenta Paypal a tu cuenta Neki solamente te cobra el 5% o 10 dólares el que sea menor que quiere decir por decirte máximo máximo por la transacción que vayas a retirar de dinero lo máximo que te pueden cobrar de comisión son 10 dólares entonces eso me parece muy muy poderoso que otras cosas te quería contar por acá referente a me gustaría hacer más transmisiones en vivo verdad con temáticas puntuales que vayamos tomando dependiendo también de la interacción porque he realizado algunas sesiones en vivo pero ha habido poca interacción realmente en lo que es las personas que han estado presentes y lo entiendo porque he estado bastante tiempo no he avisado no les he enviado correo electrónicos a los contactos para que estén al tanto de cuando voy a hacer una sesión en vivo entonces evidentemente eso hace que quizás no estén allí presentes para aclararles dudas preguntas pero si tengo la intención de hacerlos más seguido entonces si también estás de acuerdo con eso de tenerme aquí frente a ti de que te gustaría que hagamos algunas sesiones en vivo aclaremos dudas preguntas inquietudes toquemos temas puntuales en específico relacionadas con cómo generar riqueza a través del internet cómo construir un negocio sólido cómo generar una marca personal cómo generar autoridad a través del internet cómo conseguir mayor cantidad de clientes realmente estaría aquí dispuesto para aportarte valor en referencia a eso una de las cosas también una noticia también importante que quería brindarte es que se me brindó la oportunidad de formar parte del equipo de mi mentor ¿verdad? en lo cual lo que es la parte de soporte técnico entonces en lo que es la plataforma de Latin Maduro Academy que es la empresa en la corporación de mi mentor pues tengo la oportunidad de formar parte del equipo de Latin Maduro Academy como soporte técnico en esa plataforma mi mentor brinda lo que es el contenido de cómo desarrollar marca personal cómo construir autoridad cómo crear publicidad en Facebook pagada cómo escalar un negocio cómo crear presencia online él tiene todo contenido relacionado con lo que es esa área y ha desarrollado unas estrategias de lanzamiento que más adelante le estaré contando acá posiblemente en el siguiente vídeo te esté hablando de eso de cómo se logró estuve allí presente en lo que fue un lanzamiento que generó más de 200 mil dólares en ventas ¿verdad? y eso fue muy muy poderoso te estaré hablando también de esas temáticas si quieren que abordemos un poco de esos temas en el canal también pues realmente eso es algo que quiero aprovechar sacarle el máximo provecho a todos esos conocimientos y poder compartir la mayor cantidad de información y brindarles una mejor calidad de contenido a todos ustedes entonces por acá si llegaste hasta acá hasta el final de este vídeo por favor coméntame por acá abajo qué temática te gustaría sé que muchas personas de las que han llegado han llegado por el contenido de cuando les hablaba de cómo ser freelancer ¿verdad? quizás hablemos un poco más de cómo generar autoridad cómo conseguir tus propios clientes sin necesidad de formar parte de una plataforma para generar para generar ingresos prestando tus servicios a través del internet o sea como sea que lo desees hacer entonces coméntame por acá déjame tu comentario qué piensas qué te ha parecido este vídeo y bueno y si no te has suscrito aún suscríbete ahora mismo a mi canal de YouTube dale click a la campanita para que estés al tanto de los futuros vídeos que estaré subiendo y si tienes alguna duda o alguna inquietud me lo comentas por acá así que te deseo el mejor de los éxitos que tu emprendimiento vaya siempre hacia adelante soy Gabriel Moreno tienes por acá todo mi apoyo para que logras tus objetivos y te deseo el mejor de los éxitos y bendiciones hasta la próxima chao chao chau chau